¿Todavía no conoces nuestra web? Entra en extremtv.com y enrédate con nosotros. Infórmate de la programación para que no se te escape nada. Dale al play a los estrenos del mes más destacados. Pero no debe usted tomarse la justicia por su mano. Haz clic en las series que más te gustan, con el making of de los capítulos, fichas de los personajes y un montón de curiosidades. Participa en Escoge tu peli y si quieres llevarte a casa fantásticos premios, esta es tu web. ¿A qué esperas para entrar? Entrédate con extremtv.com